A punta alto, chico flaco, a punta alto Y rompete los huesos por escribirlo con carmín del caro A punta alto, chico, a punta alto Y rompete los huesos por plasmarlo, mira chato Me subo a un tempo hardcore, igual que fico a un tempo chill Despresando mis delirios con los trazos de mi bolivir Yo sentado sobre el alfeitar y estoy cansado El palpitar de la ciudad y todos sus pecados Virico genoma humano, en este transitar contaminado El parne compro el parnaso chacho Reniego de mi especie cacho a cacho Pierdo el interés por los placeres más mundanos Harto del beber, del follar, del fumar, del capital Y sus encantos, paso de todo Me pillo un barco cualquier día y me largo Sonríe mientras puedas, cuando quiera Cojo un poco de tinta y te lo parco Hey, I'm feeling bad, I'm so shy In my bag, I'm useless Nothing on the future, it's coming out Bule one petit gato de chocolate, très bien Y mientras la mama está partiéndose la espalda va Vive y trabaja, plasma tu alma en una métrica al final de la jornada Scratches y feedbacks, la buena letra hay que ganársela Yo seré el mejor poeta, pero no tengo palabra Seré el mejor poeta, pero no tengo palabra Y harto de promesas rotas en mi retaguardia Y fuck, motherfucker, fuck, clava fuck a la police Que te pone multa por tan solo ser feliz One motherfucker, one in en tu directriz Siempre un hijo puta apostará por tu desliz Chauma rubia, siembra la lluvia y su quebranto En la instrumental plasmará furia en el asfalto No germinan las frutas más frescas del jardín Así que apunta alto, chico flaco, apunta alto ¡Vamos! 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 Aquí la yauma rubia, Madrid resurgiendo Construyendo con terracota a mi Fauteen fue la bella voz y se despliza Mientras tanto Va, apúntame algo va, apúntame algo Si pillas un volí ¡Eh! Rímpete los gustos para que soy extraordinario.